¡Muy buenas, Ale! ¡Vamos! Bueno, antes de nada os tengo que dar las gracias a Sefgenistó Parapoli por los 10.000 suscriptores Y todo ha sido gracias a vosotros, gracias a vuestro apoyo, a vuestros comentarios, a vuestros me gusta y compartid el vídeo por ahí Entonces, vuelvo a repetirlo, muchísimas gracias a todos vosotros por vuestro apoyo Y hoy, como celebración para esos 10.000 suscriptores, a los 10k, vamos a hacer algo diferente He pensado en hacer preguntas y respuestas para que podamos resolver todas esas incógnitas y dudas que tenéis sobre mi persona Bueno, vamos para allá Empezamos por Fernando Plans Fernando Plans, nuestro amigo del blog de Cultura Clásica Me pregunta, bueno, me pone una lista de varias preguntas, pero la primera es ¿Por qué dices que los de letras te dan asco? Empezamos Yo pillo tu ironía, bromas, juegos, pero va a ser necesario que se lo explique a muchos de mis compis de letras puras y duras Bueno, vamos, Fernandico Esto tiene una razón Es un malentendido, voy a explicarlo Muchos de vosotros recordaréis, o habréis fijado, que en mi primer vídeo, en el vídeo del alfabeto y pronunciación mencionaba que el griego clásico no servía para absolutamente nada Y que hablando de esa forma me sentía de letras y me daba un asco terrible Vale, pues tenemos que entrar en contexto No me saquéis las cosas del contexto El contexto es que yo, yo soy estudiante de la rama de ciencias Yo hice el bachillerato científico Y de hecho yo ahora estudio telecomunicaciones No me dedico a nada relacionado con las letras, ni relacionado con nada Y también, cuando yo empecé a hacer los vídeos de griego, vale, era octubre, noviembre de 2014 Y cuando empecé a hacer los vídeos de griego, los treinta y tantos primeros vídeos no los veía absolutamente nadie Yo empecé a hacer los vídeos pa' mi círculo de amigos Pa' mi círculo de gente que me conocía perfectamente, que conocía mi humor, que conocía esa tontería que teníamos entre los de letras y los de ciencias Vale, entonces por eso solté esos comentarios También hay que tener en cuenta que yo los tutoriales empecé a hacerlos de griego moderno para hablar Entonces, obviamente, el que supone es que el griego clásico para tener una conversación en Grecia no te sirve pa' nada Y luego al decir que los de letras me daban asco, no es que me den asco, todo lo contrario O sea, yo mismo me considero una persona de letras Es más, no me considero ni de letras, ni de ciencias, ni de artes Yo soy el hombre renacentista Intento dominar todas las artes, pero algunas se me escapan Pero yo no desprecio a alguien porque estudié las letras Al contrario, lo admiro, ¿no? Porque son cosas bastante interesantes, incluso bastante espesas Que no toda la gente puede llegar a comprender Entonces, yo admiro a los de letras No es que me den asco Fue un simple comentario que hice en ese momento Por la rivalidad del contexto que tenía Siguiente pregunta Kubel Kubel Pregunta Aparte del griego moderno y español ¿Qué otro idioma hablas? Bueno I can't speak English Je peux parler français María Atenza Pregunta ¿Tienes algún título oficial de griego? Es que en la Escuela de Idiomas de Murcia Creo que no hay opción de griego Efectivamente Cuando yo volví de Grecia Venía un falla Venía completamente Arriba Y lo primero que hice fue buscar en la Escuela de Idiomas de mi alrededor Donde me podía sacar un certificado de griego, ¿no? Pero no encontré ninguna En Lorca Obviamente nadie estudia griego En Murcia A nivel de Murcia A nivel regional Esperaba encontrarme algo Pero tampoco lo vi La más cercana Está en Alicante, creo Que es la única así cercana a Murcia Que te puede dar un certificado Entonces La pregunta ¿Tiene algún título oficial de griego? No tengo nada Nathan de Logo Pregunta ¿Crees que la lengua española tiene más puntos iguales con griego moderno o antiguo? Yo diría que el español Tiene mucho más parecido con el griego antiguo que con el moderno Pero tenemos el dilema de la pronunciación Supuestamente La leyenda urbana dice que la pronunciación del griego clásico La Ypsilon se pronunciaba como U Entonces Hay algunos conflictos de pronunciación Entre el griego antiguo, griego moderno y español Porque en español, por ejemplo Tenemos Glucómetro O glucometría O glucosa Claro, está pronunciado a la antigua Porque en realidad en griego moderno es Glicos Con Ypsilon ¿No? Glicos No glucos Sino glicos ¿No? Entonces Los que sabemos griego moderno Cuando volvemos a España Vemos esas palabras Y las vemos mal Nos forma colapso mental Porque nosotros queremos pronunciarlo Glicometría Glicosa Pero no Porque están inspiradas en el griego antiguo Entonces Creo que más con el antiguo Yasmí Pregunta ¿Eres católico? Lo pregunto por aquello de que te fuiste de misionero a Grecia ¿En qué consistió tu misión? Bueno No soy católico ¿Vale? Seguramente muchos de vosotros ya Ya lo habréis visto Y lo habréis averiguado por vuestra propia cuenta No soy católico Soy mormón Y mi misión allí en Grecia Consistió en predicar Nuestras creencias A la gente de allí De Grecia y de Chipre Patricia Montanaro Pregunta ¿Estudiaste algo de griego antes de llegar a Grecia? ¿O llegaste allá sin saber nada? Lo único que pude hacer antes de irme a Grecia Fue estudiar la pronunciación y la lectura Cogí artículos en griego y los leía Al principio era bastante lento Y ya fui cogiendo su altura Porque no quería llegar allí y no saber leer Me pesaba a mí la vergüenza esa De decir voy a llegar allí y no voy a saber leer Entonces aprendí a leer No sabía nada de lo que ponía Pero aprendí a leerlo Entonces fui con una base De lectura y de vocabulario Lo justo para manejarme Para saber de lo que estaban hablando No para tener una conversación Ni mucho menos Pero sí para entender A los tres meses Ya podía entender la mayoría de las cosas Ya me enteraba de Cuándo me estaban hablando a mí Y cuándo no De qué estaban hablando y demás Y a los seis meses Ya iba yo ya en plan Soy el amo por las calles Porque ya entendía Y ya podía tener conversaciones fluides Teniendo en cuenta Que estaba viviendo en el país Y que sólo me comunicaba en griego No si encuentro a un español Me pongo a hablar en español con él Y si encuentro a un americano Me pongo a hablar en inglés con él No Si vas a Grecia Habla griego Porque si no No lo vas a aprender ¿Para qué estás en Grecia Si no vas a hablar griego? Somakepsiji Pregunta ¿Qué sentiste cuando te destinaron a Grecia? ¿Hubieras preferido otro lugar? Bueno, pues esta pregunta es buena Bastante buena Y un poco de miedo y preocupación Porque en las noticias te pintaban Grecia Como el país más oscuro de la tierra Como que estaban allí en guerra Bombardeándose continuamente Con cócteles malos todos En las manifestaciones Pero en realidad tampoco es para tanto Eso ya sabemos que los medios Exageran un montón las situaciones Pero al llegar allí No fue nada Eso fue bastante agradable Mariam Lebrella Calimera Moravu Etsy bravo Fanto responde Tengo dos Encima esta viene con exigencias Dos preguntas ¿Has pensado en hacer viajes organizados a Grecia? No No Me lo propuso un amigo Que trabaja en una agencia de viajes Me dijo que si hacíamos un viaje a Grecia Si me apuntaba para dar un tour Y traducir y demás Pero yo es que en realidad No sé nada de historia de Grecia Ni de turismo de Grecia Yo he estado viviendo allí Pero viviendo en el centro En la ciudad en sí No en el modo turístico Sino en el modo ciudadano Entonces no te puedo Dar una vuelta turística Ni viaje organizado ni nada Porque no tengo ni idea De lo que voy a hacer allí Y también pregunta ¿Y cómo se diría Hamo? En griego Ja, 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 ja Ja, 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 ja Ja, 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 ja Gracias precioso Guiño Efjario To Roli Hay que controlar esa falta Nenica Efjario To Roli Bueno ¿Cómo se dice Amo? En griego Sería Pame Teniendo en cuenta que Amos Vamos Dicho a los murcianos Y a los bastos Vamos En griego Es Pame Por tanto Pame Pero no tiene la misma chispa No me termina a mí De no, no, no Venus Enriquez Palma Pregunta en Facebook ¿Te gusta Nicki Minaj? ¿Por qué a mí? Siempre he querido saberlo Saludos desde Chile Bueno, si yo lo entiendo Es lo más normal, ¿no? Cuando estás viendo vídeos de alguien Que te surja la incógnita Y la pregunta de ¿A esta persona le gustará Nicki Minaj? Pero no, la respuesta es que no 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 le veo nada de atractivo a esa mujer Ni a su música Ni a ella Ni nada Carla pregunta en Twitter ¿Qué es lo que más te gusta en una chica? Bueno Es una pregunta compleja ¿Vale? Porque las veces que me la han preguntado No sé qué contestar exactamente Porque me toman por raro ¿Qué es lo que más te gusta en una chica? En el plan físico Lo que más me llama la atención Y lo que más me atrae Es la nariz ¿Vale? La mayoría de gente se fija en otras cosas Yo me fijo directamente en la nariz Si la nariz no tiene la curvatura que debe Y no produce La perfecta combinación entre ojos, boca y pómulo No me gusta Ya puede ser preciosa Pero si no tiene la nariz que yo busco No Lo siento Es que no No me llama ¿Vale? Pero es que de esta pregunta Me podría pasar la vida aquí haciendo un vídeo A lo mejor en un futuro hago un vídeo De cuál es mi chica idea No lo sé Dreamy Karintia Pregunta en Twitter ¿Por qué no usa Snapchat? Me lo han intentado inculcar más de una vez Creo que ya tengo bastante con las redes sociales que tengo Y no quiero esclavizarme a más Lupita Herrera Sommerhalder En Facebook pregunta ¿Por qué ya no hace vídeos tan divertidos y locos como los de antes? Pues data Me morí de risa con el del pollito Abrazos profe Otro abrazo para ti El público ha cambiado Mi público ya no es el mismo de hace 3 años cuando hacía esos vídeos Antes de irme a la misión Mi público era primordialmente joven Eran zahales de 13 a 18 años Entonces si yo ahora hago vídeos de ese tipo El canal se desinfla Porque mis suscriptores esperan vídeos de griego Y el boom no va a ser el mismo Porque ya no somos tan jóvenes Y ya no tiene tanta chispa Entonces yo dentro de mí A mí me gustaría seguir haciendo ese vídeo Ese tipo de vídeos imbécil Pero no surge Luis Melian pregunta en la página de Facebook ¿Qué consejos le daría a un estudiante de filología clásica Enamorado de Grecia Del griego y del latín Necesito que me ilumine Un abrazo grande Soy muy fan de lo que haces Dos consejos Lo que me has pedido Dos consejos Primero, manténlo humilde Que no se te suba la cabeza Es algo difícil Pero es necesario Mantén tu conocimiento humildemente Porque en el momento en que empieces a pensar Yo sé más que tú Por estudiar filología clásica Yo sé más que tú Yo tengo más cultura que tú Yo hablo mejor que tú Y todo eso ya te está echando a perder Entonces Usa tus conocimientos humildemente Y no rechaces ningún conocimiento nuevo ¿Vale? Cualquier cosa que te venga Aunque no esté de acuerdo con lo que tú hayas estudiado Acéptalo e investigalo Y eso lo digo para filología clásica y para cualquier rama ¿Vale? Mente abierta Y no fliparse demasiado con el conocimiento Y el otro consejo es Úsalo para tu beneficio ¿Vale? Y la mayoría de personas no conoce el secreto Y el potencial que hay dentro del estudio de la cultura clásica Aprendiendo de lo antiguo podemos mejorar el presente y el futuro Tú estás estudiando filología clásica Y seguramente estás estudiando griego antiguo y latín Y a lo mejor algún que otro idioma más Entonces úsalo para tu beneficio Úsalo para explotar el conocimiento Por ejemplo Si aprendes latín Con el latín te va a abrir muchas puertas Y vas a comprender muchísimo idioma Y con el griego más o menos igual Va a comprender muchísimas palabras De medicina por ejemplo Que no tienes ni idea de medicina Pero como sabes lo que significa la palabra Pues tienes esa ventaja Entonces el segundo consejo es Usa todo el conocimiento que tengas Úsalo para tu beneficio Para explotar tus talentos al máximo Y convertirte en el amo Y ya está Y mucho ánimo Otra de las preguntas de la lista De Fernando Plans en Facebook ¿Ligas más desde que el canal hizo boom? A partir de aquí ya las preguntas Ya empiezan a degenerarse Es posible que desde que el canal hizo boom Haya más demanda Sobre todo internacional ¿No? Pero ese es el problema Que la mayoría de gente que ve mis vídeos No está en un territorio cercano a mí Está en otras ciudades En otras comunidades Incluso en otros países Y en otros continentes Entonces Puede ser que tenga más demanda Porque me ve más gente Entonces hay más posibilidades De que atraiga a más gente Pero No el hecho de ligar yo Porque en realidad cerca no tengo a nadie Entonces Sí, pero no Carmen Mora Arques Pregunta en Twitter ¿Puedo hacerte trencitas en tu barba? Vale Marina FR Psi Flecha Pregunta en Twitter ¿A qué 3 youtubers te llevarías a una isla desierta? Esta pregunta me ha costado bastante He estado pensándola durante un tiempo Desde que vi la pregunta He estado dándole vueltas ¿Qué youtuber me puedo llevar yo a una isla desierta? Y creo que he llegado a una conclusión bastante buena Y bastante provechosa Para mí Si yo me fuera a una isla desierta Los 3 youtubers que me llevarían Como no hemos concretado Qué tipo de youtubers tienen que ser Si tienen que ser gamers Si tienen que ser videobloggers Si tienen que ser cantantes Los 3 youtubers que yo me llevaría a una isla desierta Son Lindsay Stirling Tiffany Albor Y... Alex G Por ejemplo Nicole Kiesa Pregunta en Twitter también ¿Qué mierda significa AMOS? ¿Qué mierda significa AMOS? ¿Qué pijo significa eso? Que está todo el rato en los vídeos Diciendo AMOS AMOS Que parece que está llamando a las cabras ¿Qué está haciendo este zagá? ¿Eso qué significa? Bueno Pues como ya me lo habéis preguntado Bastante gente AMOS Significa Vamos Lo he dicho antes en otra pregunta Y la forma de saludo común Entre la gente de barrio Entre la gente de la zona donde yo vivo Esa AMOS Y... Venga AMOS ¿No? Entonces Llegó un cierto momento En el que a mí se me pegó Y lo empecé a usar como grito de guerra Para motivarte ¿No? Para venirte arriba AMOS Y ya pues eso Lo fui enlazando con los vídeos Y en los vídeos pues lo presento así ¿No? Muy buenas aves AMOS Como veis Lorena Navarrete me pregunta en Twitter ¿Qué sentiste al ver que había gente A la que le interesaba la temática de tus vídeos? Porque el griego moderno no es muy común Tienes toda la razón ¿Qué sentí al ver que la gente le interesaba mis vídeos? Pues Curiosidad Y sorpresa Porque como he dicho Cuando empecé a hacer los vídeos No los veía nadie Y no pensaba que los fuera a ver nadie Porque yo el vídeo lo hacía para mi círculo Yo dije A lo mejor mis amigos quieren saber algo de griego ¿No? Porque como yo acabo de venir de Grecia Pues a lo mejor ellos quieren saber algo Voy a hacer un vídeo para enseñárselo Por curiosidad Y claro Dejé de hacer vídeos porque no los veía nadie Y luego empezó el boom ese Y ya me vino la sorpresa Me sorprendió bastante La cantidad de gente Sobre todo en Sudamérica Que quiere aprender griego moderno Pero eso Sentí sorpresa Y agradecimiento sobre todo ¿No? El ver que tú pierdes tu tiempo Por así decirlo En hacer un vídeo Y luego la gente lo ve y le gusta Y eso te reconforta por dentro Dani Abstanger Creo que se pronuncia así Si no, corrígeme En Twitter me pregunta ¿Qué se siente pasar de profe de griego A un sex symbol acosado por mujeres De todos los países? Buah Tela Y bueno Tampoco creo Que sea un sex symbol acosado por mujeres De todos los países ¿No? Tampoco tengo nada en contra de ella ¿No? No es su culpa El tener deseos carnales Y pasionales hacia mí Yo lo entiendo Es algo normal Y teniendo a un portento como yo Delante ahí de la pantalla Pues lo entiendo Y ya la última pregunta Ya vamos terminando Creo que me he pasado bastante de tiempo En este vídeo Pero bueno Es un especial de los 10.000 suscriptores Estamos en vacaciones Semana Santa Así que no tenéis nada mejor que hacer Paula Scavia Me pregunta en Twitter Oye J.Fantoso ¿Fantoso de dónde viene? Vale Ya terminamos con esta pregunta ¿Fantoso? El origen es un poco absurdo e imbécil Cuando la época de Twenti Hubo una moda En la que a la gente le daba Por ponerse apellidos de alimento ¿No? María besitos de chocolate Laura batido de fresa Jorge chocolate ardiente Y yo estuve con mi amigo Jare Y él en una comida que tuvimos Yo estaba bebiendo Fanta Y me dijo Oye tío eres un fantoso Y dije Voy a ponérmelo de nombre en Twenti Me puse Juanjo Fantoso Y ya a partir de ahí Ya se desmadró la cosa La gente empezó a llamarme Fantoso Empezaron a decirme Fanto, Fanti, Fantix Y ya ya degeneró Me cambié el nombre Me puse Martínez otra vez Pero la gente seguía llamándome Fantoso El nombre del canal se me cambió A Juanjo Fantoso también Y ya pues ya ahí se quedó Y nada vamos a terminar ya ¿Vale? Hay muchas más preguntas que me habéis hecho No me esperaba recibir tantas la verdad Pero os agradezco el apoyo Os agradezco vuestros mensajes Las preguntas que no haya contestado ahora Pues las contestaré por las redes sociales Cuando pille Espero que os haya gustado este vídeo Y atentos Porque en un par de días Subiré otro vídeo de diálogo En griego moderno Y esta vez traeremos invitados especiales ¿Vale? Solo digo eso Os dejo con el spoiler ahí De que a partir de ahora En el canal habrá gente nueva Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Faristópedia! Ya 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 ya